Mi amor se tipo abuela, la distancia no se acorta, al contrario me envenena y me parte el corazón, me parte el corazón Las palabras son refugios de mi locura y los recuerdos que amenazan y reclaman por la espalda Todas horas, tantas horas ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién me llenó de primordial? Esos ojos, que no me saben mentir, que no me guarden mentir Si no me crees, de que me quedan encerrados, pero para tener tu pasado, tan solo es lo que se leen Si me diste, arreglamos mis dudas y sacamos las locuras de su naturaleza. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos permitimos? ¿Quién se venió entre nosotros? ¿Quién me llenó de primavera en sus ojos? ¿Quién no me sabe mentir? ¿Quién no me puede mentir? Si me diste, arreglamos mis dudas y sacamos las locuras de su naturaleza. ¿Quién no me puede mentir? ¿Quién no me puede mentir? ¿Quién no me puede mentir?